Hoy se conoció un estudio de la empresa HKND, concesionaria del canal interoceánico, que dice que de los supuestos 50 mil trabajadores que serían contratados para construir el canal interoceánico, si este se llega a ser el 50%, o sea, 25 mil trabajadores altamente calificados, gerentes y técnicos de alta preparación serían contratados en el extranjero. De estos 25 mil, la mitad, o sea, 12 mil 500 serían contratados en China, y los otros 12 mil 500 de esta fuerza altamente calificada vendrían de otros países. La razón, dice el estudio de la empresa china, es que en Nicaragua hay una gran escasez de mano de obra técnicamente calificada, y por lo tanto se limitarán a contratar en Nicaragua trabajadores de baja calificación para el área de la construcción, y cita lugares como Managua, Rivas, Nueva Guinea y Bluefields, que funcionarían como centros de reclutamiento de personal. De manera que de los 50 mil trabajadores, 12 mil 500 chinos, 12 mil 500 de otros países que ocuparán los cargos de gerencia, técnicos y obreros calificados, y otros 25 mil que serían reclutados en Nicaragua. Mientras tanto, más de 400 mil nicaragüenses que no encuentran empleo en Nicaragua, laboran de forma permanente en Costa Rica. Miles de ellos han estado haciendo cola en los últimos días en el consulado de Costa Rica para obtener una visa y poder viajar y regresar a sus trabajos de forma legal. Más de 3 mil nicaragüenses han sido rechazados y expulsados por la policía de frontera costarricense. Se reportó hoy en la Dirección de Migración y Extranjería que están haciendo operativos para expulsar a los nicaragüenses que no viajan de manera legal a ese país. Esta mañana llegaron a Managua líderes de las 16 protestas que se han realizado contra los planes de expropiación de la empresa china HKND, quienes fueron vapuleados y apresados de forma ilegal el pasado 24 de diciembre. Ellos vinieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, para denunciar los atropellos de que fueron víctimas de parte de la Policía Nacional. Entre ellos se encontraban dirigentes de Rivas, de las comunidades del Tule en Río San Juan y de La Fonseca en Nueva Guinea y se reunieron con la directora del CENID, la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Veamos lo que dijeron Manuel Avilés, productor del Tule, Danilo Lorío, otro de los líderes campesinos de esta zona y Octavio Ortega de la zona de Rivas, quien es el coordinador nacional del Comité en Defensa de la Tierra, El Lago y la Soberanía Nacional. Disculpenme la expresión, me maniaron temprano, hasta que me patearon, me garrotearon y luego seguro quién sabe de qué manera, digo yo que tal vez de arrastra me subieron a un bus porque en lo que yo iba fue muerto seguro y me desperté cuando me daban las gradas de un bus en la cabeza aquí y ya me desperté y ya me llevaron de arrastra, de arrastra, de arrastra hasta el fondo del bus. Luego creía que estaba quebrado de la mitad de las costillas. Las golpizas comenzaron desde el momento de las detenciones, cuando nosotros estábamos y nos detuvieron ahí la policía comenzó a darnos con los manzabuelos famosos y también nos daban golpes en nuestras cabezas. Luego nos trasladaron a un microbus donde ahí nos pusieron boca abajo y enchachados manos para atrás y nos pasaban encima brincando como que éramos pelotas o no sé qué. La policía nos pasaba brincando encima los antimotines y burlándose de todos nosotros. Ahora sí van a ir a conocer el chipote, ahora sí van a saber lo que es rico y palabras de burla hacia todos los campesinos. Entonces al estar al frente de la pipa, cuando ellos comienzan disparando, nosotros nos hacemos a la parte de atrás de la pipa. Está una señora que es de Santo Domingo Piche con una niña como de 12 años. Hay otro joven y entonces cuando yo escucho llorar a la niña, yo abrazo a la niña y le digo calmate. Yo en eso estoy. Cuando llegan los antimotines por el lado izquierdo y el primero que llega me da el culatazo en el ojo, ¿verdad? Y que prácticamente es una herida grande, pues la que me ocasionó. Posteriormente llegan otros a la derecha y según el junior me dice que fueron seis antimotines los que me agarraron, lo que nosotros conocemos popularmente como los avanzabolos y me acribillaron a golpe. Pues en mis dos costillas todavía no puedo dormir bien. También posteriormente en la camioneta me tiraron y me machucaban los dedos con los tacones de la bota, ellos encima, ¿verdad? Fue totalmente, se ensañaron en mi persona. El CENID ahora está documentando los testimonios de las víctimas de la represión y de estas detenciones ilegales y anunciaron que prepararán una demanda ante organismos internacionales que velan por los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEDA. Esto fue lo que dijo hoy la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Hemos mandado de conformidad con el artículo 41 del reglamento de la Comisión Interamericana una exposición de toda la situación de violencia, de violación a los derechos humanos de que han sido víctimas tanto en Rivas como en el Tule. Después de eso hemos también ya mandado, hemos mandado toda la información que tenemos hasta el momento a Amnistía Internacional, al Alto Comisionado de Naciones Unidas que están verdaderamente preocupados y también estamos solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con muchas, varias organizaciones. Los campesinos y activistas en contra de los planes de expropiación de propiedades también visitaron la sede de la Embajada de Estados Unidos en Managua para exponer su postura frente al proyecto canalero y su rechazo rotundo a vender sus tierras. Nosotros tenemos ya un recorrido que vamos a comenzar, que iniciamos hoy, más o menos en seis embajadas, ¿verdad? Y la propuesta de nosotros es que el mundo se dé cuenta de las violaciones a nuestros derechos que ha cometido este gobierno, violaciones a nuestros derechos humanos, el arraigo a nuestras propiedades, que no queremos vender nuestras propiedades. Entonces, eso fue lo que nosotros le expresamos a ellos, ¿verdad? Las violaciones, las golpizas, toda la historia de las protestas que hemos hecho. Entonces, lo que queremos es que ellos nos respalden ante su gobierno y ante el pueblo de cada una de estas embajadas, ¿verdad? Para solidarizarnos con nuestra causa. Durante más de dos horas, los líderes de la protesta se reunieron con diplomáticos de la Embajada Norteamericana y al final demandaron un diálogo con el gobierno de Nicaragua y con la empresa china HKND. Veamos lo que dijeron Octavio Ortega de Rivas y Manuel Avilés, productor del Tule. Incluso también le estamos pidiendo a ellos la posibilidad de establecer un diálogo, que ellos nos ayuden también a decirle a este gobierno que dialogue con nosotros, ¿verdad? Porque lo que al final, lo que menos queremos es más violencia, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir haciendo marchas de protesta, vamos a seguir haciendo las actividades nuestras, ¿verdad? En protesta a la ley del canal interoceánico. Entonces, eso necesita tener diferentes personalidades. Veníamos para que el gobierno se diera cuenta y llevara una comisión de alto nivel y hablara con nosotros. Y la comisión de alto nivel que llevaron fueron ese montón de sopilotes. Yo les digo sopilotes porque son negros. Y, bueno, a montar los garrotes. Y, pues, parece que el gobierno no tiene la capacidad, la voluntad, o quién sabe por qué lo ignora. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos emitió, después de esta reunión, un comunicado en el que dicen que se han reunido con representantes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, los que apoyan el proyecto canalero y aquellos que rechazan la concesión. Y dice lo siguiente. A la Embajada le preocupa la falta de información y transparencia que ha existido y continúa existiendo sobre muchos de los aspectos importantes de este proyecto. Instamos a que todas las etapas del proyecto, incluyendo el financiamiento, los estudios de factibilidad y ambientales y el proceso de licitación para la participación de compañías estadounidenses y de otras nacionalidades en los proyectos de construcción, así como la metodología para resolver los temas de propiedad y otros aspectos, se hagan de forma abierta y transparente.